Queremos compartir con ustedes la encuesta Bogotá ¿Cómo vamos? con respecto a Canal Capital como entidad del distrito. El informe de la Cámara de Comercio, la Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Corona, entre otras instituciones, destaca que Canal Capital sube en audiencia. La encuesta Bogotá ¿Cómo vamos? reveló que Canal Capital es una de las mejores empresas del distrito y además se destacó como medio de comunicación. Ocho de cada diez personas conoce Canal Capital y seis de ellas ve su programación. En otras cifras... La confianza en las autoridades aumentó un 46% frente a un 37% del año anterior. Las tasas de homicidio tuvieron una reducción considerable, la tasa se ubicó en 17 por 100 mil habitantes, es decir, presentó una reducción de 22,5%. La ciudadanía destacó la rapidez en los tiempos de desplazamiento, de 23 kilómetros por hora aumentó a 24 kilómetros. El uso del SITP aumentó en 27% frente al 18 anterior. Frente a Colombia, la calidad de la educación en Bogotá es bastante alta. El 80% de los colegios, tanto públicos y privados, tuvo resultados en categorías alto, superior y muy superior. Bogotá fue la ciudad con mayor generación de empleo del país. Se crearon 2.569 empleos frente a 1.306 en administraciones pasadas. La asistencia a eventos ha aumentado con respecto al 2012. Eso tal vez quiere decir que se ha hecho una inversión fuerte en promover más eventos culturales y deportivos y recreativos, lo cual es muy importante para la ciudad. Bogotá se destacó con 100% de cobertura en toda la ciudad. El uso de la telefonía fija e internet aumentó a 70% de 43% el año anterior.